Bienvenidos a Curioseame Animales, tu canal de cabecera en donde te comentamos todo con respecto al mundo animal. Hoy veremos las especies más peligrosas catalogadas en México. Quédate, que estamos a punto de iniciar. Serpiente Arlequín. La serpiente Arlequín es una serpiente verdaderamente cautivadora, que ha intrigado tanto a los científicos como a los estudiantes de las serpientes en todo el mundo. Su apariencia llamativa y características de comportamiento única las convierten en un tema de fascinación y estudio. Una de las características más notables de la serpiente Arlequín es su coloración distintiva. Su cuerpo está adornado con patrones atrevidos y contrastantes de color amarillo, brillante, naranja y negro o marrón. Estas marcas no solo hacen que la serpiente sea visiblemente llamativa, sino que también sirven como forma de camuflaje y advertencia para posibles depredadores. La coloración de la serpiente Arlequín es un ejemplo de coloración aposemática, una estrategia utilizada por muchas serpientes venenosas para señalar su toxicidad. Los colores brillantes actúan como advertencia para los depredadores, indicando que la serpiente es venenosa y debe evitarse. Este mecanismo de defensa ayuda a la serpiente Arlequín a evitar confrontaciones innecesarias y daños potenciales. El veneno de la serpiente Arlequín no se considera muy peligroso para los humanos, pero aún así se debe tener precaución al encontrarse con esta especie. La serpiente Arlequín es un depredador astuto con una variedad de técnicas de caza bajo la manga. Se basa principalmente en un exceso de vista y olfato para localizar a sus presas. Una vez identificado un objetivo adecuado, la serpiente ataca con una velocidad y precisión incomparables, sometiendo a su víctima con una combinación de veneno y constricción. Viuda negra. Dentro de este género se incluye varias especies venenosas de araña, siendo una la viuda negra. Con una amplia distribución en Norteamérica y también hacia el sur, es la más grande del grupo de una coloración negro brillante y con evidente diformismo sexual, ya que la hembra son más grandes que los machos, midiendo entre 8 a 10 milímetros. La mayoría de especies de este género no tienen el instinto de atacar al ser humano. Las únicas maneras de recibir una picadura de estas es hacerlas sentir muy amenazadas o presionar sus queliceros contra la piel. Temidas por su letal veneno, ambas son causas de un problema de salud pública, por eso son de interés médico. Sin embargo, no hay estadísticas de la mortalidad que causan en el país. El de la viuda negra, 15 veces más potente que el de la cascabel, es neurotóxico. Si el envenenamiento es severo, afecta los sistemas respiratorio y cardíaco. Te dan brachicardias, taquicardias, hay sudoración excesiva y se te traba la lengua. Además, te da adormecimiento y enrojecimiento en la zona mordida, así como dolor en las corvas. A nivel cutáneo, necrosa la piel. Posteriormente, el veneno puede invadir hígados, riñones, licúa el órgano afectado y difícilmente sobrevives. Los médicos suelen confundir el comienzo de la sintomatología con una gripe. Quizás por eso en el sector salud no hay registros fehacientes de gente mordida por arañas. El monstruo de Gila. Es uno de los animales que puede ser hallados con exclusividad en México. Es un lagarto venenoso que recibe su nombre gracias al río Gila. Su aspecto hizo que desde antaño los nativos americanos formularan una serie de mitos con respecto a él. Por ejemplo, decían que este ser era capaz de escupir veneno y matar a un humano solo con el poder de su aliento. La especie se distribuye desde el suroeste de Estados Unidos hasta el noroeste de México. Los lugares donde habita el monstruo de Gila son áreas con pendientes rocosas en las cuales se pueden mimetizar fácilmente. Este animal tiene madrigueras que le sirven de refugio ante la amenaza a los depredadores. Su clima mayoritariamente corresponde al desértico para su periodo de hibernación. El monstruo de Gila regiere naturalmente de importantes reservas de grasa que le permite subsistir durante el tiempo de menor actividad. El lagarto venenoso se alimenta sobre todo de roedores pequeños y de huevos de aves y reptiles. Asimismo, este es presa de búhos, zorros, serpientes, de cascabel y coyotes. Los monstruos de Gila son animales de movimiento lento. La especie se caracteriza por tener un periodo de actividad corto entre mayo y octubre. Básicamente, a lo largo de ese tiempo, el lagarto se reproduce y pone huevos. Cuando llega el final de octubre, empieza su periodo de invernación. Lagarto moteado. El lagarto moteado tiene un aspecto duro y peculiar. Su principal característica es la piel cubierta de escamas pequeñas, separadas, que alternan el negro con el naranja o amarillo. Su morfología es alargada y cilíndrica y posee una cola alargada, que es un almacén de grasa y por lo tanto de energía. Las extremidades son cortas y reseas, con potentes garras. No existe diformismo sexual en la especie, aunque los machos son ligeramente más grandes que las hembras. Puede alcanzar los 90 centímetros de longitud. Los siglos no pasan por él. Por eso se le considera un fósil viviente, como al monstruo de Gila. En cuanto a las glándulas del veneno, éste se hallan ubicados en los labios inferiores. La mandíbula superior no produce toxinas. Desde ahí, la sustancia se transfiera a los dientes, saliendo al exterior por unos surcos. La mordedura de un lagarto moteado es muy dolorosa, dado que no puede liberar la toxina en grandes cantidades. Tiene que conseguir inocular el veneno en la sangre de la víctima, por medio de una herida. Puede ser mortal, pero raramente. Antes de morder, emite un sonido, una especie de silbido a modo de advertencia. De hecho, utiliza el veneno como arma defensiva principalmente. Cascabel pigmea mexicana. Es una víbora perteneciente a la familia viperidae. Vive en el centro de México y en los estados de Guerrero y Osaka, en zonas húmedas, secas y templadas. Algunas especies de serpientes de cascabel pueden alcanzar hasta 2,5 metros de largo y los 4 kilogramos de peso. Su piel, con círculos amarillos, está marcada en el centro por colores negros, parecidos a diamantes. Hace que este tipo de rectil sea el mejor adornado en todo Norteamérica. Como su nombre lo dice, el cascabel lo forma unos estuches corneos en el extremo de la cola, que en caso de peligro les permite emitir un sonido de aviso de que es peligrosa y quizás proteja a la serpiente de ser pisada por los grandes mamíferos. En situaciones de peligro, la serpiente de cascabel se suele enroscar y poner el cuello en forma de S para poder atacar más velozmente. Con su cola, emiten un sonido de aviso. El veneno de estos animales es muy fuerte, destruye los glóbulos rojos de la sangre y hace penetrable los vasos sanguíneos. Así, afecta al tejido corporal y a la circulación. Sus mordeduras pueden ser tremendamente dolorosas y pueden ser fatales para un humano. Alacrán de corteza. La picadura del alacrán de corteza puede resultar peligrosa para los humanos. A pesar de ello, este animal es tranquilo y pacífico. Solo picará cuando es manejado o se siente amenazado. Es una de las especies de escorpiones que puede encontrarse en México y Estados Unidos. Pertenece al grupo Butidae, la familia de escorpiones más grandes que existe, con más de 90 géneros y mil especies registradas hasta ahora. Pese a su pequeño tamaño, el alacrán de corteza es el escorpión más venenoso de Norteamérica. Su picadura es capaz de causar síntomas severos a humanos que muy ocasionalmente llegan a provocar la muerte. Como consecuencia, este también es una de las especies más conocidas por la población general, al menos en las zonas donde es edémica. Los escorpiones son arácnidos y como tales tienen cuatro pares de pata, con las que caminan. Las pinzas son pedíparos desarrollados y modificados para poder agarrar a las presas. Por otra parte, la cola no es más que una extensión del cuerpo que se estrecha y alarga. Su última división, denominada telzón, contiene el aguijón y la glándula venenosa. Junto con el cuerpo aplastado contra el suelo, la cola y las pinzas dan a los escorpiones una apariencia inconfundible. Serpiente de terciopelo La serpiente de terciopelo es una especie de serpiente contralina venenosa que se encuentra en el sur de Norteamérica, América Central y el norte de Sudamérica. Se halla en un amplio rango de hábitats, desde el nivel del mar hasta tierras altas, a menudo cerca de asentamientos humanos, con excepción de bosques muy secos. Es una especie grande y nerviosa, y es la principal responsable de incidentes por mordedura de serpientes dentro de su zona de distribución. Las hembras tienen cuerpos gruesos y las más grandes pueden pesar hasta 6 kilogramos, aunque se ha informado de ejemplares de mayor peso. La cabeza de las hembras es de dos o tres veces más grandes que la de los machos en proporción de su tamaño, y sus colmillos también son proporcionalmente más grandes, típicamente 2,5 centímetros. Eso ha sido todo por hoy, espero que el video te haya gustado, de ser así no olvides darle like, compartir y suscribirte. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta la próxima.